Hola amigos de YouTube, cumpliendo o pensando en cumplir con los pedidos de algunos suscriptores que me pidieron que hiciera algunos disparos con esta bazooka que había publicado en videos anteriores, fue que dije bueno le vamos a dar el gusto y pienso hacerles algo para ustedes. Bueno, se me acaba de ocurrir una idea tratando de utilizar la bazooka como ustedes querían y el auto aprovechando que estaba aquí ya, ya van a ver. Y ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Bueno amigos, ya tenemos listo el modelo terminado y ahora a probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!